El próximo año, si es que renovamos contrato, nos puedan dar un poco más de espacio y tal vez alguien que quiera inmolarse como profesor de baile. Ya tú estás descartado, Josué. Bueno, empecemos este programa porque como yo quiero darme las de bailarina de cuando en cuando, pero diciendo, un día me verás y dirás, wow, de lo que me perdí. ¿A estas alturas venir con ese tipo de indirectas? ¿Será Gino? Pero si con Gino ya se lo perdió hace tiempo, ¿no? Porque ellos aparentemente solo son buenos padres, buenos amigos, hasta viajan juntos. Pero digamos que como que lo tiene ahí, ¿no? Ella nunca ha perdido a Gino, ¿no? Y Gino creo que nunca la ha perdido a ella tampoco. Siempre están ahí, es como su premio de consuelo para Yasmín, ¿no? Bueno, ahí está, mientras no venga alguien más, ahí está. Ahí está, esperando siempre, ¿no? Alguien que siempre es un incondicional. Pero dice, un día me verás y dirás, wow, de lo que me perdí. Esto debe ser para otra persona, ¿no? Y además ahora que anda cantando unas canciones medias a raras. De pronto a la chinita se le ha dado por cantar canciones, como por ejemplo esta. Volumen, por favor. Yo me preguntaría, ¿a quién le dice, sabes que me muero por ti? ¿A quién le dirá? Bueno, a Gino, ¿sería novedad? No sería novedad, ¿no? Porque siempre ha estado ahí. O sea, ya sabemos que él muere por ella, no sabemos si ella por él. Pero de pronto eso de que sabes que muero por ti y que tú mueres por mí, a menos que haya redescubierto un amor novedoso. Este hombre la haya reconquistado con sus canciones, aunque no tengan tantos views en YouTube. Pero no importa que la haya reconquistado a ella. ¿Podría suceder? No lo sé. No lo sé porque nosotros no vivimos con ella, no sabemos qué es lo que pasa por su cabeza o por su corazón. Lo que vemos es lo que a través de las redes ella mensajea, porque estos son mensajes que indudablemente tienen un destinatario. ¿Quién es el destinatario de estas letras de Yasmín Pinedo? Vaya, buena pregunta. ¿Hay una más? Es que raro que esté llamado Tú sabes bien dónde te estoy esperando Para mí no es fácil hablarte Mucho menos poder a los ojos mirarte Me ha costado entender cómo te pude perder Triste tantas cosas que conozco Por favor, escúchame Por favor, entiéndeme Yo te conozco Me extrañas también ¿Tú crees que sea para Gino? O sea ¿Todos queremos saber para quién es? Gino también Qué malos que son Qué barbaridad Patrick Qué malo tu corazón Qué feo el corazón que tienes Ay, qué barbaridad Después se pregunta mucha gente ¿Cómo puede ser mi productor? Tú tienes el corazón más negro que el mío Pero claro, dice Me ha costado entender cómo te pude perder Fuiste tantas cosas que yo no supe ver O sea, eso Yo creo que a Gino Acereto ya lo vio Lo entendió Lo conoció Lo usó Lo dejó Lo volvió a usar ¿No? Entonces dice Parece raro que te esté llamando Tú sabes bien dónde te estoy esperando Pero eso no Porque ellos creo que Gino entra a la casa de ella Como si fuera su casa Y viceversa ¿No? Entonces Yo creo que acá hay otra Otra persona que no sabemos ¿No? Para mí no es fácil hablarte Ni mucho menos A los ojos mirarte Vaya ¿Cómo te pude perder? ¿De quién se está lamentando? Porque de alguien se está lamentando Y cantando además Porque es toda la China Como que no ha hecho últimamente No ha demostrado mayor tipo de sentimientos ¿No? Porque como decíamos A Gino Acereto Ella lo ha tratado Con mucho cariño Como se trata un peluche Como se trata una mascota ¿No? Pero así eso de que como Parezca raro que te estoy llamando Sabes bien que te estoy esperando Gino ya sabe que está ahí Como premio consuelo Pero esto debe Esto debe referirse a otra persona Nadie se ha enterado Bien caleta la China Pero está sufriendo por amor Sufriendo por amor Unidos Solo en tienda mía Del mundo A tu puerta Vámonos A un breve corte Pero cuando regresemos Sigue la telenovela De Yamila la diseñadora Yamila Dajabre Promperú La negó Tres veces además Le ha dicho que es una turista Pero ella sigue insistiendo En declaraciones a la prensa Que ella fue A exponer Como exponente De su ropa ¿A quién le creemos? ¿A Promperú? ¿A Yamila? O a ninguno de los dos Pedro Loli Y su tormentoso amor Con su ex Fiorella Resulta que ahora Recién sacó la chaveta a su ex Después de siete años Y de nosotros Haberle mostrado Tantas pruebas De lo mal que se comportaba Su pareja Recién ahora lo dejó Después de siete años Y recién comienza A cantarle a través de las redes Todo lo que a ella Le indignó Y le molestó Volvemos Habre la diseñadora Se fue hasta Dubái A la expo Diciendo que ella Representa la marca Perú Y se ha matado Pese a que Promperú En un comunicado La ha desmentido Diciendo que ella Es una turista Que viajó Con sus propios recursos Y que no ha ido A ningún pabellón Como empresaria Ni como embajadora De la moda Nada Pero ella Sin embargo Sigue persistiendo En su posición Ella ha dicho He venido acá A exponer Vaya ¿A quién le creemos? No sabemos Sin embargo Hay diseñadores Que tienen una carrera Largamente ganada Con muchísimo prestigio Que por supuesto Reclaman Por esto Sabíamos que Yamila Dajabre Viajaba por el mundo Que se ha paseado Por pasarelas fashion Luciendo diminutas prendas Y que antes de la pandemia Tenía una tienda De vestidos de noche Sin embargo Ella jura Que es toda Una experimentada Diseñadora de modas Pero averiguando Referencias Sobre su trabajo Trayectoria Y reputación Como profesional De la alta costura Los capos De este rubro No sabían De su existencia ¿Conocías a Yamila Dajabre Como diseñadora? No, no No había escuchado Nunca su nombre ¿Qué habías escuchado De la trayectoria De Yamila Dajabre? Bueno A través de lo que tú me comentas ¿No? Nunca vi sus cosas Nunca vi sus producciones Ni sus diseños ¿No? La desconocemos Yo acabo de mirar Y trato de encontrar Ago y la verdad Es que no encuentro Su nombre Yamila Dajabre Te sonaba Alguna vez creo Pero te mentirías Según Yamila En 2010 Se graduó En la carrera De diseño De moda En el reconocido Centro de altos Estudios de la moda Gracias por incluirme En la lista De la nueva generación De la nueva generación De diseñadores peruanos Y que como parte Haber mezcló Haber mezcló papas Con camotes En el 2015 Presentó su colección Misterios Garden En República Dominicana Fashion Week Sus vestidos Tenían motivos Florales En estampados Bordados Y pedrería Y también llevó Sus creaciones Al Internacional Fashion Week En Bolivia En 2015 Y 2019 Según los posteos Que ella misma Ha realizado Emocionadísima Por ser una invitada Internacional Está más tarde Va a ser el evento En la noche Quise mi nombre Presente Pero Un momentito ¿Qué tipo De desfiles Son estos? ¿Tienen realmente El nivel De un Fashion Week? Los diseñadores Capos De nuestro país Que han llevado Sus exclusivas Creaciones A las más grandes Pasarelas del mundo ¿Los conocerán? ¿Conocías De estos eventos? No Ninguno de esos tres No, en verdad que no Esto es uno De los Fashion Week Satélites Dentro del Gran Fashion Week De Nueva York Luego estamos Todos los Fashion Week Que se hacen En el resto del mundo En Latinoamérica Se hacen muchos Los más importantes Son el de México El de Sao Paulo Y el de Buenos Aires Los otros son Desfiles menores Que han comenzado A llamar un poco La atención Pero no pasan De eso Porque no tienen El gran componente Comercial Antes de la pandemia Yamila tuvo una boutique En la avenida Conquistadores En San Isidro Pero por lo visto Quebró Porque hace tiempo Ese local Le pertenece A otros negocios Yo hago vestidos De noche Y ha sido difícil Reinventarme Pero ya Todo está volviendo A la normalidad ¿No te olvides de tu tienda? Sí, es lo que más quiero ¿No? Ahorita estoy con showroom Pero planeo Abrir mi tienda Por lo que vemos En sus propias publicaciones Yamila siempre había orientado Su estilo Hacia los vestidos de fiesta Sin embargo Hace unos meses Decidió virar La inspiración De sus diseños Imitando Los telares Andinos En prendas modernas Por eso Hace pocas semanas Lanzó su última colección Llamada Munay La misma Que está buscando Exportar en Dubai Pero según Los expertos Su muestra No es la adecuada Para ese mercado Todo va a depender Del mercado Tú puedes hacer Hermosos trajes Pero no están adecuados A ese mercado Que es un poco Lo que yo veo Que tienes que armar Una colección Y tienes que prepararla Pensada En el lugar Al que tú quieres vender Si bien es cierto Es una estapada De un telar ¿No? Lo ha hecho Bajo una seda O tela Que no es algodón Ni que es alpaca Son prendas básicas ¿No? No quiero ofender a nadie Ni a él tampoco Pero creo que falta Un poquito de creatividad Y más aún Cuando va representando Al país Escúchala Jabre Tú que alardeas De ser una mujer De mundo Aprende de los grandes No pretendas correr Sin saber caminar Y sobre todo No nos hagas roche En el extranjero Mamita Por favor Y se ha sentido Dice ella Ofendida Por nuestras palabras Porque estamos Causándole Un daño Tremendo Según lo que ha confesado A varios periodistas Saber ¿Puedes ponerme Los pantallazos De lo que ha dicho? Me parece que Acá quien la Quien la Quien la Quien la Tildado de turista No he sido yo Ha sido Promperú Porque oficialmente Porque ese comunicado Ha sido consello De Promperú Así que no ha sido Que nosotros Magali Todo lo ve destruir Hacer daño No Decir la verdad No es hacer daño Para nada No es destruir Es solo decir la verdad Ella no es una diseñadora Conocida Yo sabía que tenía Una tienda Una tienda Tener una tienda No te hace Una diseñadora No te hace una creativa Porque para vender Vestidos en una tienda Te vas y los compras En Gamarra Y los vendes En tu tienda De San Isidro O sea Eso pasa En muchísimas tiendas Hay gente que Compra Vestidos Y ropa Por containers Ropa barata De China Viene Pone su tienda La vende Y se dice Y no te vas a decir Diseñadora Puedes llamarte Dueña de una tienda De moda Pero no diseñadora Yo no me atrevería A llamarme diseñadora ¿No? Si voy a traer Los vestidos De otro lado Dice Ella no apoya Al peruano Solo busca destruir Y apagar nuestros sueños ¿Qué le importa? ¿Y por qué hace Suposiciones Faltando a mi integridad? ¿Cuál integridad? Decirte lo que te ha dicho Yo lo único Que he preguntado Es como así Alguien que no es conocida Se ha ido Por sobre todos Los nombres Que conocemos Que llevan años En la industria De la moda Ha ido Y se dice Representante Marca Perú Pero la respuesta Ella debería De dársela A PromPerú Porque PromPerú La ha negado En todos los idiomas Entonces ¿Qué más ha dicho? ¿Por qué crees Que se te ha prendido? Se me ha prendido Yo no me prendo Con nadie Yo no tengo Esa mala costumbre De prenderme Por razones oscuras Con alguien Lo que es criticable Es criticable Es tan simple Como eso Pero de que me prendo No, no Mis cosas Esas son cosas personales Y yo no tengo Nada personal Contra ninguna De las personas Que aparecen En mi programa De televisión Nada personal Porque no los conozco No son mi familia No son mis amigos Cuando tengo algún tipo De reparo Es cuando ya trato Mucho a una persona Entonces Ya si es cierto Y digo Y lo digo Soy franca Sincera Y digo A esta persona A mí me cae Muy simpática O la conozco Y me cae súper bien Soy sincera Franca Entonces ¿Por qué cree Que se te ha prendido? Lo que pasa Es que la señora Quiere que vaya A sentarme a su set Y como yo no quiero ir En respuesta Busca la menor oportunidad Para atacarme No Acá no andamos Con la chaveta escondida No Nosotros no usamos La profesión Para portarnos Como delincuentes Yo no obligo a nadie A venir a mi programa El que quiere venir Que venga El que no Ahí está la puerta La calle Y otros programas Donde pueden ir Y sentarse Acá yo no obligo a nadie Y tampoco Hago Chantaje El chantaje De cualquier tipo Me parece Una vileza Digna De almas Corroídas Yo no 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 me interesa Si no viene No tengo No te odio No te fastidio No Yo no soy revanchista Ni de venganzas No Yo de verdad No guardo rencores A la gente Por más que me ataquen Y me digan cosas No No me Eso no me No me fastidia Entonces ella dice Que no tienes un stand Y solo exhibes tus prendas En una mesa Nunca dije que iba a tener un stand Lo declaré Eso a su reportero No hablen tonterías Vine con mi plata Ah mira Vine con su plata Pero eso ya lo dijo Prom Perú ayer Dijo Nosotros No nos ha costado nada Lo que sí Conozco gente aquí El evento Lo promociona Prom Perú Y participé Como cualquier Exponente Pero bueno ¿Qué quiere decir eso? O sea Corríjanme si me equivoco Prom Perú te niega Pero acá dice El evento es promocionado Por Prom Perú Y participé Como cualquier Exponente Pero bueno No está diciendo Que fue como turista Como dice Prom Perú En su carta Ella dice Participé Como exponente Pero bueno Entonces ¿Qué es? Total O sea Prom Perú miente Y ella Si fue una Exponente Que la han hecho Creer Que ha ido A hacer algo O lo habrá hecho Con permiso Y ahora que se han visto Que esto es público Prom Perú Se ha lavado las manos Que podría bien suceder ¿Ah? ¿Qué más? Ah esto lo dijo ¿Dónde? Ah dice Más bien Yo no me meto Con nadie No hablo de nadie Así soy feliz Jamás iré a tu programa A hablar de los que quieres Que hable Lo siento ¿Ah? ¿Cuándo alguien Le ha dicho a ella? Hay un solo reportero Que habla con ella Y ese es más Pan de Dios Ese es más Buena gente Que tengo que enseñarle Un poco de maldad De verdad Porque De veras Dice Más bien Dile a tus reporteros Que dejen de acosarme Acosarme Oye Esa es una acusación Bien seria Y a mí la las abre Es una oposición Mira que el doctor Angulo Por decirle Acosador Ha estado a punto De hacer una demanda Por dos millones de soles Así que Ten cuidado Con tus palabritas Ten cuidado Con esas palabritas La palabra acoso Es una palabra Muy fuerte Muy fuerte Sobre todo En las circunstancias Que estamos viviendo Hoy en día Dice Dile a tus reporteros Que dejen de acosarme Diciendo que vaya a tu set A atacar a la gente Que tú odias Que tal mentirosa Esta ¿Tú qué cosa crees Que yo le voy a decir A mis reporteros Diles que vengan a atacar No Cuando yo quiero atacar A alguien Lo hago yo Yo me siento acá Y yo digo Critico Digo mi opinión Porque es mi opinión No es la opinión De nadie Yo no me compro Pleitos ajenos Yo no Vengo acá Y le digo a la gente Ataca fulano No para nada No yo quiero que vengan A hablar de un tema La opinión No es un ataque Cuando si no has querido Venir no vengas Pero muéstrame Un chat Donde uno de mis reporteros Te diga Anda Ataca fulano Mengano Muéstramelo Porque no solamente La cuestión es Hablar por hablar La gente habla Está bien que yo Tenga Una presencia polémica En el mundo del espectáculo Pero a mí no me acusen De cosas De las que yo no haría Yo no soy cochina Yo no hago cosas Por debajo Yo jamás Mis armas Las muestro acá Eso es Lo que tengo Pero eso de Decir que vaya tu set A atacar la gente Que tú eres Qué bajo es Es que lo que pasa Que estas chicas Del espectáculo Están acostumbradas A embarrarse mutuamente De una manera horrible Se mueven En el desagüe Y entre ellas Se sacan Los trapos sucios Entonces uno Ponerse a su nivel Realmente es Descender al fango Yo siempre digo Yo no me embarro Para descender al fango Al mismo nivel Que ellas No gracias Paso Paso Bueno Pero a propósito De esto Tenemos Tenemos ¿A quién? Tenemos a José Miguel Valdivia Enlazado con nosotros Uno de los diseñadores Más conocidos En nuestro medio Con una amplia carrera ¿Cómo estás José Miguel? Hola Magali ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al tiempo Al tiempo Esto Yo no sé a quién creerle José Miguel Si a Prom Perú O a Yamila Yamila dice Yo he venido acá Como exponente Del Perú O sea Con conocimiento De Prom Perú Y Prom Perú Dice No la señorita Ha ido con su plata Como turista Yo no sé a quién creerle Bueno La verdad es que Habiendo trabajado Y trabajando Con Prom Perú Colaborando con Minsetura Y Prom Perú La experiencia Nos dice Que primero Esto es un gran evento La Expo Duay Que tenemos que O sea Tenemos la oportunidad De mostrarnos Prom Perú No hace las cosas Improvisadas Tiene actividades Planificadas Para los próximos meses Desde que se abrió Presentaciones musicales Presentaciones de Cosas de artesanía Presentaciones De diferentes tipos De comida Ya han habido Muchas de comida Creo que todavía Hay un restaurante ahí Y recién Se está cerrando La convocatoria Para el tema De textiles Obviamente que Perú Y Prom Perú Va a promover Los dos grandes tesoros Que tenemos Ah, o sea Recién El algodón Recién se está llamando A la convocatoria Sí, sí, claro Nos estamos Pero si se trata De textilería José Miguel Si se trata de textilería Pues cualquiera Se puede inscribir ¿Es así? Bueno, a ver Como en todo evento internacional Tienes que cumplir X requisitos Que te piden Entonces en el caso Pero también como en todo Lo que pasa a veces En nuestro país La vara funciona Y si tienes varas De pronto se te saltan No, no, no Porque esta señorita ¿Tú crees que esto me parece Que pueda ir a una pasarela? ¿Y dónde dejamos a una Meche Correa? ¿Dónde dejamos a tantos diseñadores? ¿Eres Ana María Yulfo Donde dejamos a Jorge Luis Salinas A Noe A Claudia A tantos diseñadores Y tantos valores Que tenemos A ti mismo Que eres Una persona Que ha trabajado Y sigue trabajando Por la textilería Peruana A ver Sinceramente Mucha gente Muchos No es No solamente peruanos Muchos diseñadores Y marcas Digamos que Medianas O que quieren Subir y crecer Lo que normalmente hacen Es tomar una maleta Llevar unos cuantos trajes Irse a París Irse a Londres Irse a Nueva York En este caso a Dubái Tomarse fotos Y decir que has estado En el lugar Vaya En el caso En el caso Hay muchos que hacen Su publicidad Incluso a partir de No solo en Perú Estoy hablando A nivel de todo el mundo Porque vas Y lo contratas Una modelo Contratas a un fotógrafo Haces tus fotos Y ya está Si tienes el presupuesto Para eso Claro En el caso De 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 Esta chica Lo que puede haber hecho Es haber ido A ver Haber llevado Un Un juego de ropa O una colección Etcétera Y está Ella con su dinero Porque además Todos los que van Puedes ir con Promperú Pero vas a ir con tu dinero No es que Promperú Te va a llevar De la mano Cada uno Invierte Tiene que invertir En estas cosas Hay que invertir En tu participación Participar en un fashion week Participar en una feria Internacional De moda Cuesta Hay que pagarlo Hay que pagar la participación Entonces A mí no me sorprende Que ella haya tomado Un avión Haya llevado su colección Y que Bueno Vaya al pabellón Pero bueno Me parece un poco extraño No he estado en contacto Con Con los temas De Promperú Porque Igual que todos Los otros diseñadores Y productores De Tejidos Ropa En alpaca Y algodón He presentado Presentado mi candidatura Para ver si estoy seleccionado No todos Los que nos presentemos Vamos a ir Entonces Ok Pero ojalá que vayan Los que realmente Tienen una trayectoria Y pueden mostrar No Unos Unas sedas Con un Con una copia De un telar Peruano Sino Realmente creaciones Que nos representen Creo que De eso se trata Obviamente Obviamente Además Si vas con Promperú Y con Mincetur Lo primero que se va a promover Es Alpaca Y algodón Que son nuestras fibras De bandera Nuestro material Originario Y que vamos a defender Ojalá que así sea Como me dijeron En algunas ferias Tú sabes que el algodón Nuestro es tan fino Y en algunos casos Su tratamiento Parece una seda En algunos lugares Confundieron Y pensaron Que yo llevaba seda Y me dijeron Para qué trae seda A competir con El medio mundo Este Yo le dije Es algodón peruano Y ahí descubrieron En esa feria El algodón peruano Como Como otra posibilidad Bueno Cada uno sabe un poco Lo que tiene que llevar Y como lo comenté antes Hay que saber Qué llevas a cada país No Así es Gracias Cualquier telita De su pareja De su pareja Y de su pareja Durante los últimos años Después de tanto Se han separado Pero yo no sé Qué ha pasado Que la pareja De él Resulta que Ha comenzado A decir En sus redes sociales Y recién A explotar Contra el cantante Cuando Ya están separados Hace mucho tiempo Nosotros publicamos Con pruebas Obvias Evidentes Tangibles El testimonio De varias chicas Que Mientras estaba Con ella Pues Él salía Con estas muchachas La mayoría de ellas Sus fanáticas Ahora Ella Ha comenzado A mandar Digamos Unas directas Bien directas A las que Pedro Loli Como siempre Se hace el sueco Fui tolerante Por varios años Guardé silencio Por respeto Pero me di cuenta Que a mí nunca Se me respetó Se acabó No más Uy papá lindo Pero que le pasó A la ex De Pedro Loli No que todo Había acabado bien Este mensaje De Fiorella Méndez A un mes De su separación Con el cantante Destaparía Una olla De grillos Y todo Porque al parecer No fue De su agrado Las declaraciones Del cumbiambero En un programa Del canal De Pachacamac Llevamos Una linda relación De padres Queremos marcar La diferencia Con algunas parejas Que se llevan mal Tratando de compartir Con mi hijo Sin embargo Su ex No desaprovechó Ni un segundo Luego de estas décadas Y no dudó En cantar A todo pulmón Esta cumbia Chapeza flor Loli Siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Uy 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 Siempre me engañaste Hermana Amiga mujer Y recién Te das cuenta Cholita Pero siempre Siempre me engañaste No pues Han tenido que pasar Años Incluso nosotros Te hicimos el favor De mostrarte A todas las chicas Que lo acusaron De tramposo Y así Todo volviste Para que ahora Te mandes Las verdaderas Indirectas Bien directas Tú mereces todo En esta vida Porque aprendiste A brillar Con heridas Con errores Con personas Tóxicas Y crueles Con hipocresía Mi causa Pedrito Habría resultado Peor que Pinocho Y es que es común Que él siempre Se haga el sorprendido Y desentendido Por eso Cuando le preguntamos Que Michi Estaba pasando No que todo Estaba viento en popa Con la madre De su hijo Se hizo el sueco Ni domingo Y se atrevió a tanto Pensé que todo Estaba bien Con la mamá De tu hijo Si Estamos bien Pero no sé Siempre pone cosas así No ando pendiente De lo que publica Y solo estamos Llevando las cosas bien Ella subió un video Cantando Siempre me engañaste Cuando estábamos juntos También subía cosas así Solo que ustedes Buscan de todo Para hablar pues Esa canción Le gusta Así que todo fresh Todo bien A otro perro Con ese hueso Porque la Méndez Está con la Chaira En mano Ella ya se cansó A veces No todo Hay felicidad Y hay días Que uno se siente Mal y triste Al parecer La relación Que tuvo con Loli Por siete años En la que hubo Pedida de mano Y todo No lo ha dejado Muy bien Y como no Si en más De una ocasión Ella lo denunció Por maltrato Psicológico La primera vez Fue en octubre Del dos mil diecinueve Denunciante Fiorela Méndez Denunciado Pedro Loli Me empieza a gritar Me dijo ¿Qué te pasa imbécil? Lo primero que hice Fue agarrar mi celular Para grabar el momento Desde que me insulta Va hacia la cámara Y la rompe Y en diciembre Del mismo año Luego de que Varias señoritas Salieran a denunciar Que tuvieron un romance Con el cantante La Méndez Hizo abandono de hogar Señalando Otra vez Maltrato psicológico Y eso no es todo Ella incluso Pidió medidas De protección Se la dieron Pero volvió A vivir con él Cuando empezó La cuarentena Dejándose ver Como una pareja Feliz en septiembre Del dos mil veinte Ay no Ya llegó Ya 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 pues Ya Déjame Va Una pareja Que siempre ha estado En idas y vueltas En medio De los que habrían Sido infidelidades Y escándalos Donde a Pedro Loli Se le ha conocido más Por sus supuestas Trampas Que por su canto Hasta ahora No sabemos Que está pasando En esta relación De padres Que aparentemente Estaba bien Lo cierto es que Fiorella Méndez Parece no aguantar Más pulgas Hoy recién No aguanta pulgas Y parece que ha tenido Que viajar Porque parece que Esta chica no trabajaba En producción De un programa De televisión Sino Del chino Miyashiro Y ahora Está Vemos que manda Sus indirectas Desde Miami Y parece que Haberse liberado No sé Y chanca Y saca las cosas Pero yo creo Que a este hombre Si antes No le importó Faltar respeto A la madre De su hijo Con la que convivía Y salir Con varias chicas Que además salieron En televisión A contar todo Con lujo de detalles Con pruebas Con chats Con chats Con cosas que demostraba Y con fotos Con videos Porque hubo videos De cómo Él las recogía En un grifo Recuerdo muy bien Las llevaba En su casa O sea Esto no fue que A alguien se le ocurrió Porque eso Porque eso Sentar a alguien Que venga Y que te diga Cualquier historia Que se le ocurrió En su cabeza Eso me parece Muy ligero Ellos Estas chicas Mostraron videos Mostraron chats Mostraron fotos Todos Tuvimos conversaciones Y él Aceptó Al final Aceptó todo Tuvo que aceptarlo Públicamente Aunque al principio Por supuesto Se puso un duda Todas esas chicas Que ven en pantalla Ellas Por propia voluntad Cada una Comenzó a contar Su historia Con debidas pruebas Incluso había Tomas De las cámaras De Municipales De las cámaras De las calles De las cámaras De seguridad Donde se veía Cómo él las recogía Cómo entraban al carro Se cruzó Información Con las placas Del carro Pero eso parece Que ni la tos Le dio Creo que a la chica A la Fiorella Que ahora le lanza Dardos Toda la vida Me engañaste Pero claro ¿Por qué te engañó? ¿Qué cosa pensabas Que eso era? La ficción Pero bueno Seguirá esta telenovela Seguramente Para rato Pero acá tengo Con nosotros Al doctor Tomás Angulo Tomás Tú has sido Difamado En un medio De comunicación Ha sido un daño Colateral Siento Que de un ataque Hacia mí Entonces me siento En la obligación Moral Realmente De hacerte un desagravio Y escuchar tu versión Pero antes Nosotros queremos Tenemos una breve nota Introductoria La que tú nos tienes Que decir Porque acabas De ser generoso Y retirar Una demanda Millonaria Las acusaciones De esta cumbiambera Poniendo en jaque Al psicólogo Tomás Angulo Lo tomaron Por sorpresa A la vez Fueron denigrantes Para su trabajo Como terapeuta Por eso El seguro De cómo realiza Su trabajo Le envió Una carta notarial A la cantante Pidiéndole Rectificarse Esto que dijo La señora Rengifo Es absolutamente Falso Como le envié La carta notarial Ya cambió Dijo No Él no se va a quedar Sin hacer nada Así que mejor La barajo Así que mejor Digo que No era que él Trataba de sobrepasarse Conmigo No Era su mirada Penetrante Y Me sentí intimidada Entonces Por eso Es que ya Dejé de ir Con estas Decretaciones De la cumbiambera En un programa Tomás Angulo No se sintió Satisfecho Para él El daño Estaba hecho Y decidió Actuar de manera Drástica Usted manchó Mi nombre Y ahora Yo la voy a demandar Por difamación Porque usted No puede salir A inventar Mentiras Ya con esto No le quedó Otra la cantante Que emitir un comunicado Público En sus redes sociales Demostrando Que lo que había contado No era cierto Evidenciando Que no había Dicho la verdad Nunca tuvo la intención De afectar La honra y reputación Del psicólogo Angulo Mendoza Quien en ningún momento Exteriorizó acto O insinuación alguna Que implique abuso De la confianza Depositada en él Como persona Y profesional Por lo que descartó Tajantemente Haber sido víctima De acoso Alguno De su parte Fue hace como 15 años Fue una sesión De cortesía Y ella se quedó Muy agradecida Por los consejos Que yo les daba Ella estaba Recuerdo embarazada En esa época Recordemos Que en 2018 Una noticia Mostraba el difícil Momento que vivía La Rengifo Juliana Rengifo Intentó suicidarse En Cajamarca Ante esto La cantante Apareció con una Primera versión Diciendo que se había Descompensado Por el clima Pero al escuchar Las declaraciones De los policías Cambió a una Segunda versión ¿Está estable? Sí, está en buenas Condiciones de salud Ahí el médico Estudno lo están viendo ¿Se ha autolesionado? Parece ser Se ha autolesionado Pero sería bueno Que ella misma Ya les explique ¿No? Cuando he venido al hotel Mi pareja salió Yo me quedé He querido tomar agua Y el vaso Se me resbaló Si me hice daño Con el vaso De casualidad Realmente Al mismo estilo De lo que declaró Sobre Tomás Angulo La cumbiambera Daría explicaciones Distintas En su Facebook Una descompensación Por el clima Ante cámaras Un corte accidental Con un vaso Lo cierto Es que en ese momento La cumbiambera Se encontraba Compañera De su pareja El abogado Fernando Calderón Con el que tiene Una hija Y del cual Se separó Este año Parece que la cantante Suele cambiar De versiones De lo que cuenta Y esto Sería común En ella Sorprendente Sorprendente No tan sorprendente En alguien Que parece Que cambia Su testimonio Varias veces A ti Te dijeron Una cosa Gravísima Casi Y casi Un acosador Si Claro Y me sentí Realmente Muy mal Porque Eso afectaba Tu reputación No solamente eso Tengo familia Tengo hija Tengo padres Que se preocuparon Porque Cuanta gente Me va a creer Y cuanta gente No me va a creer Y yo sentí Que esto era Más un ataque Hacia ti Un ataque Hacia mí Claro Y además Pensaron Que tú y yo Estábamos jugando En pared Que tú y yo Nos habíamos puesto De acuerdo Para tirar indirectas Y yo te quiero decir algo Yo ni sabía Que la señora Rengifo Estaba en otro programa Hablando de otras cosas Cuando hablábamos Sobre el beso Era el beso De los jóvenes Estábamos hablando De una pareja De jóvenes No sobre una pareja De viejos Así es Y yo estaba hablando De los SNAP O de la llanta de repuesto A modo de Ilustrar o graficar Como algunos hombres Pero si uno va a hablar Temiendo que otras personas Interpreten sus palabras Estamos mal No hay libertad de expresión Y tú estás hablando Estabas hablando como psicólogo Y todo el que te conoce Y que te ve en mi programa Saben que ese es Tu estilo de hablar Por supuesto Tú eres muy coloquial Por eso te traigo Porque si no Te dejaría en otro programa Que sigas yendo Así es Pero te traigo porque La gente te entiende Hablas un lenguaje Coloquial Sencillo Entendible Tus ejemplos Son criollos Y nunca trato De que alguien Se sienta mal Ay por favor Quítame un poco De esa imagen Déjame ahí Con la imagen De Tomás Porque a quien han ofendido Es a Tomás Y a su reputación Y de verdad Yo no haría esto Si no fuera porque Siento que es De verdad Un daño colateral Que alguien te ofenda Tan fuerte Y feo En un medio de comunicación Y que no tengas El mismo espacio En un medio de comunicación Para defenderte Pero lo que yo te quiero preguntar ¿Por qué tan generoso Y retiras una demanda De dos millones de soles? Primero porque Creo que ella No va a tener dinero Para pagarlo Número dos Porque finalmente Esto retiró Se retractó Y la verdad es que Yo dije Ya Lo hizo Y pude entender algo ¿No? Para que una persona Invente una mentira Debe ser Ligera O mal guiada O mal asesorada Entonces yo dije Ya que esto le sirva De experiencia O mentirosa patológica Tal vez Pero a mí no me corresponde Decir eso sobre ella Pero además Hablamos de hace ¿Cuántos años? 15 años 15 años 15 años Así es 15 años aproximadamente ¿Y tú sueles dar Digamos Terapias gratuitas? Sí, claro A todos los artistas A todos los productores A todos los A todos A todos los productores Al mío también A todos A todos los que A veces Se solicitan ayuda Claro que sí Porque en este medio Es su obra de bien social No, en este medio Nos ayudamos mutuamente ¿No? Entonces yo trabajo En televisión Trabajo en radio Hace 19 años Y tienen un problema Y van y te consultan Claro Y tú no les cobras La consulta Así es Esto Y Hace 15 años 15 años Por eso que me sorprendió Por eso que me llamó La atención Pero después comprendí Cuando empecé A ver el programa Completo Dije No, este ataque No es para mí Es para Magali Sí, pero no puedes Embarrar a una persona Que nada tiene que ver Y que tiene una carrera Tan ligeramente ¿No? Claro Pero la verdad Es que ahí fue Mal asesorada Ahí le dijeron Hay que bajarnos Angulo Para que se calle Hay que Di esto ¿No? Porque yo no creo Que ella Esto realmente Lo haya pensado Aquí hay un asesor O una asesora Y que gente habla sin pensar También La gente en televisión A veces habla sin pensar Porque tal vez Creen que nadie Los va a demandar Que nadie les va a demandar La plana Claro Por eso es que también Yo retiré la demanda Para que esto sirva De precedente Porque nadie puede meterse Con mi reputación Tanto esfuerzo Que me ha costado Yo te explicaba ahora Claro Es cierto Alguna gente puede decir Ay doctor Pero usted está en la farándula Y es farandulero Pero tú Eres tu profesión Es psicoterapeuta Oye Magali Yo tengo derecho A hacer stand up comedy A ser un profesional destacado Tengo derecho A ir a un programa noticioso A ir a un programa de farándula Yo puedo moverme Por donde yo quiera Porque tengo maneras De llegar al público Y por qué crees Que he durado 19 años En televisión Pero que te puedan decir Mira no me gusta Cómo haces tu stand up comedy Eres mal comediante Pero no te pueden juzgar Por la profesión Que tienes Y a lo que te has dedicado Así es Y además es una acusación Demasiado grave Porque Yo supongo que Algunas personas dirán Inclusive he recibido comentarios Lo que pasa doctor Es que su voz es muy penetrante Y yo no iría A la consulta Porque su voz es muy sensual Entonces yo diría Oye ¿Qué cosa crees Que somos los terapeutas? Porque yo no Solamente soy psicólogo Soy un terapeuta Yo ofrezco un espacio De seguridad Un espacio de acompañamiento Además tú dices Que era una persona embarazada Claro Estaba embarazada En esa época Y es lo único Que quiero decir Porque tú sabes Que no puedo revelar El secreto profesional Si yo fuera otro tipo De profesional O otro tipo de persona Yo hubiera empezado a hablar Y podría hablar Muchas cosas en su contra Pero eso es lo que hace Un buen profesional Resguarda el secreto profesional Es ofrece un espacio De ayuda Gratuito Esto Y mira cómo pagó Y mira cómo me paga Bueno Pero ya Estas cosas se aclaró Aunque te han dedicado En algunos diarios Unas líneas de este tamaño Porque lo que más vende Es que Tomás Angulo O sea el acosador Que Tomás Angulo Ha sido pues Esto difamado Eso no vende Por eso es que te agradezco Que tú Y por eso he aceptado venir Porque tú me estás dando La oportunidad Es que en el medio De la FARA Todos estamos acostumbrados A que de nosotros Digan de todo Y a veces Como yo he hablado En múltiples oportunidades Con abogados A veces Yo por ejemplo Siempre me demandan a mí Pero yo cuando me siento Ofendida O siento que me están diciendo Algo que no es cierto Generalmente no demando Porque pienso que son Las reglas del juego Sabemos a lo que nos hemos metido Yo también Yo critico Yo molesto A muchas personas Marale Yo también Yo sé Pero Yo sé que a alguna gente No le gusta mi manera De hablar Y lo odian Sé también Que algunas personas Dicen que yo soy muy criollo Yo soy un personaje público Correcto También te pueden decir a ti Que porque ya apareces En programas de televisión Eres un personaje público Sí, correcto Pero no puedes Manchar mi honra No puedes Manchar mi honor Y no le voy a permitir eso a nadie Porque hasta los personajes públicos Cuando se sienten ofendidos Te mandan Claro que sí Y ahí tenemos El ejemplo soy yo Jefferson Farfán No se ofende Hasta porque le grabo Desde la otra cuadra Con Yajaira Me demanda Porque no le gusta Que lo vea O que descubra Lo que él quiere ocultar Y así por el estilo Entonces la gente Te demanda por nada Claro Pero aquí sí fue grave Aquí sigue siendo grave Y yo como dije Voy a tener que guardar En mi celular Su Cómo ella se arrepiente Cómo ella pide disculpas Porque de aquí a algunos años Me van a decir Oye Tú no fuiste la que tuviste Estocamientos indebidos Con la cumbiambera Voy a tener que decir No, mira Aquí está Se retractó Porque eso es lo que pasa Lo que queda es la imagen Exactamente Y la gente cree A veces lo que escucha Sí, claro Yo ya perdí un grupo De pacientes Que el esposo Le puede decir No, no vayas Por si acaso Imagínate No vayas Porque este es un acosador Exacto No vayas Que te haga propuestas Indecentes En medio de la terapia Pero felizmente Mi consultorio Mi clínica Tiene cámaras Uno Y tiene cámaras Hace 10 años Número dos Ahora por Zoom Estoy más protegido Porque grabo Las sesiones Con permiso Del paciente Las sesiones Porque ahora puede pasar de todo Ahora tú tienes que cuidarte De muchas maneras Uno Tomás Entonces el partido Ahora ya puedes venir Y podemos hablar Y para que nadie se sienta Con ganas De insultarte O de decir Que eres un ventríloco O sea que estás Eso también quiero aclarar Interpretando algo Que yo te dije que hiciera Tú tienes voz propia Yo tengo voz propia Exacto Y que pensemos igual No quiere decir Que yo hable por ti Lo que pasa es que somos conocedores de la vida Tú como terapeuta Tienes muchísima gente Que te ha contado casos Y yo como una mujer periodista Que desde los 18 años Estoy en la calle Estoy viviendo una vida independiente Oye Por favor ¿Qué no he visto en mi vida? Correcto ¿Qué no he visto? Y eso Me da justamente El expertise para hablar Claro Y porque yo te escucho Y no te interrumpo Porque estás diciendo Cosas que a mí me parecen Ayudan Complementan Lo que yo pueda decir No es que Yo te deje hablar O hable por ti Eso que quede bien claro Porque He recibido comentarios De todo tipo Y gracias Por darme esta oportunidad Por aclararlo Porque Creo que este programa Llega a mucha gente Y ahora sí Las notitas esas Que salieron En los periódicos La verdad Que no me ayudaban mucho Así es No, eso no ayuda No ayuda para nada Una vez que la piedra Está lanzada El barro está lanzado Mira Las rectificaciones Ni las cartas notariales Hacen efecto Y eso los abogados Lo saben Más que ninguna otra cosa Muy bien Gracias Tomás Gracias por haber venido Esta noche Sé que te he sacado De una Capacitación De una capacitación Pero creo que era necesario Esto Muy bien Ya me siento mejor Con mi conciencia No, muchas gracias Gracias a ti Y a la próxima hablamos ya De lo que a la gente Realmente le interesa Que son las relaciones Interpersonales Porque eso siempre A la gente le gusta Muy bien Vamos ahora Con otro tema Has visto que El activador está El activador está que baila Otro que también baila Feliz de la vida ¿No? Habrá Ahora ya No tendrá ningún problema De pronto En lucirse con Melisa Paredes Supongo ¿No? Con su arbolito de navidad De fondo El activador Sigue creyéndose La estrella De su propia Telenovela O sea Este corazoncito Es mío Mío ¿No? Pero todavía no logran Si algo por ahí Hay entre O sea Este romance Ha traspasado Todo este drama Del que vino acompañado Pues No lo hacen notar Solo dan ciertas señales Los dos De que algo ahí Continúa Pero de repente Para ellos Lo más rico Era lo prohibido ¿No? Ahora que ya no es prohibido Ya no hay mucho chiste De pronto Bueno Vamos Pasen muy buenas noches Los dejo con ATV Noticias Hasta el día de mañana Nos vemos Bye bye